Según encuestas y estudios recientes, esta canción suena cada 10 minutos en alguna emisora de los Estados Unidos. Hay mil versiones acerca del título y contenido de esta canción, así que quiero compartir con ustedes algunos datos muy importantes acerca de la historia de Hotel California. Salido al mercado en 1976 y es escrita por Don Henley, del grupo Eagles. Se han vendido más de 150 millones de copias desde que el disco estaba disponible y ahora ha aumentado las ventas en los formatos digitales y el recordado disco de vinil. Hotel California es una canción que se convirtió en mito. Sinceramente no hay alguien que exista dentro de la onda de la música popular del pop y del rock que no conozca Hotel California. Don Henley dice que el grupo escribió la canción, meramente como una inspiración que tuvo, una fantasía. Sin embargo, la gente se ha encargado de crear leyendas urbanas acerca del contenido. Él siempre ha negado que el grupo tuviera tendencias ocultistas o que fueran seguidores satánicos. Hay una leyenda acerca de la canción que describe el registrarse en un hotel donde usted puede entrar, pero no puede salir. Puede pedir la cuenta en cualquier momento, pero no puede salirse del hotel. Esto da paso a las leyendas. Don Henley ha dicho que alguna vez él se inspiró en lo que estaba sucediendo en la sociedad entre disqueras y grupos, que muchos grupos sin tener conocimiento profundo de lo que era la industria de la música, firmaban sin leer la letra menuda de muchos de los contratos que hábilmente algunos productores filtraban en las bandas para poderlos filmar y mantenerlos atados por mucho tiempo. Para despejar leyendas y aclarar conceptos, el Hotel California existe en un pequeño pueblo en México. Sin embargo, Don Henley dice que él nunca se hospedó ahí ni tampoco la banda. El hotel que aparece en la portada del disco Hotel California de Eagles en realidad es un edificio de Beverly Hills que cuenta con la manipulación digital de artistas que lograron diseñar la portada a fin a el título de Hotel California. Los seguidores de los grupos crean fantasmas, historias para mantener vivos a sus ídolos. Muchos de los seguidores del grupo han dicho que los Eagles habían hecho un pacto satánico a fin de mantenerse en la popularidad, tratando de conectarlos con el famoso club de los 27. Solo que aquí, todo el mundo pasó de los 27 años. La leyenda de Hotel California se remonta a 1969 en historias creadas en el pequeño pueblo donde sí existe el Hotel California. Se cuenta la historia de una mujer que vivía en el hotel y que se acercaba a la barra a compartir con los parroquianos ofreciéndoles una copa de vino. El parroquiano aceptaba la copa de vino, ella iba por el vino y nunca regresaba. De tal forma que los parroquianos iban en busca de ella, del vino, pero no volvía ni ella, ni el vino, ni el parroquiano. Parte de la historia, parte de fantasía, pero lo cierto es que Hotel California se convirtió en el disco más popular del grupo Eagles, el más conocido, y no pasan 10 minutos antes que alguna emisora toque dicha canción en Estados Unidos. Parte de la historia de los grupos y las canciones que han llegado a impactar en las listas de popularidad en la historia del rock.